Estamos en representación de todas las escuelas, nos reunimos con escuelas como las 7.13 y muchas otras más. Estamos en representación en este momento porque ya están en clase y lo que venimos a convocar es a una sentada el día de mañana, a las 10 de la mañana acá en Supervisión de Escuelas, con la lectura y la entrega de un documento en el cual nosotros como estudiantes y con el apoyo de docentes, familias, reclamamos la educación digna, o sea, el estado de los edificios de las escuelas que sean dignos, que no podemos estar sin clases. Yo en este momento en mi escuela, por una pérdida de monóxido de carbono, no estoy teniendo clases. Después de las vacaciones tuve un solo día, que fue el día que hubo esta pérdida, y después no tuve más clases. Estoy sin clases, no podemos seguir así. Claro, afecta a otras escuelas, por ejemplo, la 7.13 está teniendo clases por separado, o sea, en algunos momentos se tiene que ir al centro de encuentro, después a la 200, o sea, que es increíble que una escuela que tiene su edificio no lo pueda utilizar porque no está en las condiciones para ser utilizado. Se va a referir más que nada en base a una ley que salió hace tiempo, que son 12 puntos para tener en consideración para una escuela digna y segura. Nada, en base a eso nos vamos como guiando, por así decir, porque tiene que ser respetado. Todo es una ley que no está siendo respetada, que en la ciudad hay aproximadamente 8 escuelas que no tienen clases, que no están en condiciones, y no solo pasa acá en la ciudad, pasó en Maitén y pasa en el resto de la provincia. La invitación es para familias, estudiantes, docentes, auxiliares de todos los niveles, de todas las escuelas que se quieran sumar. Es una invitación general. Sí, 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 estamos teniendo el apoyo, la verdad que agradecemos mucho de docentes, estudiantes, también de las otras escuelas que no están teniendo problemas en este momento. Y estamos teniendo el apoyo de todos. Sí, mañana, 10 de la mañana, acá en Supervisión de Escuelas. ¡Gracias!